que se llama el collado de lobo que baja justo por ahí detrás y que está recién abierta vamos a quitar alguna rama vamos a ver cómo están los pasos y esta es una de las sendas que vamos a ver el día 13 y 14 de enero vamos para allá está esta senda el collado de lobo es básicamente una triadera inclinada todo el rato vale una bajada muy apta para gente que le mole las triaderas no es una senda ultra ultra rápida vale pero está muy muy chula escalonaco ahí y ahora aquí poco a poco nos vamos a acercar a un punto que esto se empieza a inclinar se empieza a inclinar y está súper inclinado vamos allá chicos aquí es tiene un escalón pequeño aquí controlamos porque está contraperaltada dejamos caer aquí me salgo no 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 me quedo dentro controlo y aquí patina patina de atrás aguanto adelante y esta curva para que la pueda perder ahí vale bueno chicos seguimos después de la trevera aquí está un poco mejor picada ya que me voy al pino hay un montón de piedras de bolos sueltos que te van haciendo todo el rato derrapar y encima en el vídeo no se aprecia está todo el rato contra pedaltada entonces va todo el rato con el cuerpo totalmente torcido hacia el lado contrario para contrarrestar ese esa inclinación si ahí está grande déjala correr eso ya la tiene aquí lo único malo es que el terreno está muy suelto y aunque frene se va la bici bueno chicos ahora vamos a coger un poco de bosque un poquito ya menos de inclinación un poquito más de flow y tenemos aquí al final que creo que está por aquí ya tenemos unos escalones de tierra bastante chulos para bajar lo importante de estos escalones es no tocar nunca el freno delantero vale vale mirad primer escalón está aquí entonces llegamos empujamos ahí estamos y ahora que hay otro escalón lo mismo no tocamos el freno dejamos caer vamos a hacer el escalón final que está aquí es este de aquí vale este es el que tiene un poquito de cosa entonces miramos apuntamos dejamos caer ahí estamos estamos en babadook trail la senda más monstruosa otro secret spot que bueno dejará de ser secreto en breve en una semana y nada espero que os muele porque está mirar esta sí que es terreno maceta e vais a flipar esta da más grip entonces te anima a soltar un poco más los frenos este grip cañero tierra maceta chicos y eso que no me la conozco bien está guapa babadook chicos una de mis sendas favoritas aquí en bike tras y gore y que duelas que hay un pequeño paso técnico chicos se sube aquí esta piedra arriba y se baja seguimos ojo aquí ojo aquí que hay un rompecambios vale que es un par de cambios la típica piedra en forma de uff aquí se empieza a inclinar chicos pero tiene bastante grip hacer arena no sé tanta piedra ya que hay un salpillo seguimos y pasada de sienda seguimos seguimos vamos aquí se inclina otra vez creo vamos vamos allá último tramo madre mía que engorilao tío vamos 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 pasa vamos bonita come come estas curvas cargadas del final telita como veis esta tiene más flow es más te permite correr más y ya cuando te la conozcas bien y te digo y cuando esté un poco más pisada porque vamos hemos pasado tres por aquí a hop 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 habeo quítrico escala que no voy que voy que voy que voy y decita suelta cerro anto sol y vamos va para sigue sigue y es por aquí, por aquí, por aquí casi me voy es que está muy cerrado el tramo final vamos, vamos y aquí chicos, esto es el tramo final del collado del lobo de nuevo con los tres escalones grandes que hemos bajado o sea, es un bucle guapísimo yo vamos, merece la pena hacerlo porque habéis visto que la bajada aún estando sin pisar yo que apenas me la conozco y fíjate que bajado alegre, imagínate cuando se esté pisado que te la conozcas bien va a haber ahí un pique en el estraba que para qué vale, primer escalón hop, hop, vamos para allá uff, qué gorila llevo demasiado gorilao ya me estoy viendo muy arriba vamos esto es yuhu escalón final vamos al escalón final qué es esto de aquí vamos y hemos acabado y ya está chicos estas son las dos sendas que os quería enseñar bueno, queda otra más pero ya lo enseñé en el vídeo anterior ¿os acordáis? que era la de jabalí extrem y espero que os haya gustado son muy muy cañeras y espero veros por aquí el 13 y 14 de enero ya sabéis en el primer comentario dais click y vais venga hasta luego chau chau